Es treciente el problema social por la presencia de un mayor número de personas enfermas de alcoholismo e indigentes que duermen en las calles de la ciudad, con riesgo de morir. Claro ejemplo de lo anterior sucedió en la zona centro de la ciudad cuando un hombre de aproximadamente 35 años de edad se quedó tirado de ebrio en una farmacia ubicada en la calle Porfirio Díaz. A pesar de que ciudadanos llamaron a los números de emergencia vía 911, ninguna patrulla o autoridad se presentó en el sitio, ya que la persona corría riesgo de ser atropellada o morir por una congestión alcohólica. Para el abogado especializado en derecho penal y civil, Felipe Tristán Tristán, este tipo de problemas no se van a resolver hasta que haya nuevas leyes y se refuerce la protección a los alcohólicos indigentes que viven en la calle. Adregó que es urgente la construcción de albergues especializados para ayudar a las personas enfermas de alcoholismo, sin ningún costo para los familiares ni para los enfermos. Con información de Héctor Espinosa e imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!